Pero bueno gente, el día de hoy vamos a continuar con Far Cry 6, justo donde lo dejamos, en el episodio anterior, en el capítulo pasado me metieron una madrina, pero de aquellas, una madrina, pero de aquellas, porque nos encontramos con Juan Carlos Castillo de la Macarena, que me atrapó en una, en un cuartito, me sacaron las muelas, casi me explotan, pero por suerte, salí bien librado de esa situación. ¿Qué nos estará esperando para el día de hoy? No lo sé, pero déjenle hablo a Chorizo, ven acá bonito, mira que chulo, precioso, ¿cómo estás? ¿Cómo está el campeón de papi? ¿Cómo está eso? ¿Está listo para la aventura Chorizo? A todos les gusta, hasta la fecha no he conocido a alguien que no le guste mi Chorizo. Esas provisiones médicas volverán a reunir a muchos guerrilleros. Ok, provisiones médicas, ya está, palabra clave. Vamos a tomar las dos misiones de una vez, mira, ahí, 1300, ahora. Este es el momento de la verdad. Como esto no me salga bien, ¿con cuál botón se despliega el traje aéreo, chat? De aquí se va a definir si me muero o no me muero, chat. No le digan, eh, no seas así, mendíganme, no sean ojetes. ¿Con cuál botón se desplegaba el traje aéreo? Díganme, chat, si no me voy a matar. ¿Cómo son, mendigos? A ver, ¿es con X? Creo que es con la X, creo que se salta dos veces. Ahí voy. ¡Jerónimo! ¡No, es con este! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, estuvo cerca! No puedo voltear la cámara, pero estoy casi seguro de que Chorizo va volando detrás de mí. Así como Super Perro, como, como Crypto, el Super Perro. Así va, va Choricito con su, con su sillita de ruedas y toda la cosa así de tan, tararán, tan, tararán, tan. ¡Por favor! Salvada, amiga, salvada. ¿Estás bien? ¿Estás bien, amiga? ¿Estás bien, amiga? ¡Qué tigre! Ya que estás en las instalaciones, quiero que busques a una persona. ¿A quién? Se llama Gabriela. Es una chica del pueblo pesquero. Solía traernos alimentos y suministros. Lorenzo se burlaba de ella por sus tatuajes y su cabello de colores alocados. Nos encantaban sus visitas. Hasta que un día nos dijo que tenía buenas noticias y que se iría de Yara. Esa fue la última vez que vimos a Gabriela. A mi vecino le pareció verla en ese tal Vio Vida. Lorenzo se burlaba de ella, dice. Estaré alerta. Gracias. Me preocupa que haya pasado algo terrible. Lorenzo se burlaba de ella. Estamos de acuerdo, Chad, en que una persona llamada Lorenzo no tiene derecho a burlarse de nadie. Digo, se llama Lorenzo. Automáticamente pierde el permiso de burlarse de alguien más, ¿no? A ver, tenemos que entrar aquí. Tomar fotos. Busca evidencia en las instalaciones de Vio Vida. Usa la flecha hacia arriba para sacar tu teléfono. Tienen a un médico. Allá hay una cámara que si me ve, le va a dar el pitazo a todos los demás. Mira que este choricito llegó volando. Ese choricito llegó volando como todo un crack. Tiruriru. Tiruriru. Espero que la puntería no me falle. Me voy a llevar el arco, mira. Mejor el arco. Uno. No, le fallé, le fallé, le fallé. Mi puntería no está bien, ¿eh? Mi puntería no está bien. Eh, viene otro, viene otro. Uy, se detuvo. No, ya me vinieron. Ya vinieron sobres de mi chat. ¿Me recomiendas algunos juegos de PlayStation 5? No te puedo recomendar juegos, hermano, porque no sé cuáles son tus gustos. Coño, me tengo que ir. Veo a un soldado cerca de nuestra reserva, se bajó los pantalones. Va a matar a alguien en medio de la miada. No puede ser posible. ¿Oyeron eso? Eso no se hace. Es lo más triste que te puede suceder en el mundo. Ya no hay respeto, dices Ana. Ya no hay respeto en el mundo. ¿Podré dispararle a través de esto? ¡Ah, sí pude! ¡No manches! ¡Qué problema! Ahí está. Le tomo una foto. ¿Cómo le tomo foto? Ya no recuerdo cómo se toma la foto. Eh, eh, eh. Cuidado. A ver, ¿sacá? Ah, con R1. Ok, vale. Tomar foto. ¿Qué carajo les hacen a estas pobres personas? Necesito más fotos. ¿Esto es lo que hacen con todos los parias? ¿Y por qué no los sacas? Digo, si no es mucha molestia, Dani. ¿Por qué no los liberas ya que estás aquí? Digo, un poquito de humanidad, ¿no? Los dejó ahí, le tomó una foto. ¡Ay, mira qué cosas tan feas les hacen! Bueno, vámonos. Usamos la llave para abrir esto. Entramos a este lugar. Saqueamos todo lo que haya por aquí. Estoy seguro que puede haber cosas muy interesantes. Por ejemplo, esto, medicinas. Esto, medicinas. Esto, más medicinas. Esto, más medicinas. Y por aquí, un arma. No, pólvora. Bueno, también me sirve. Mira, más medicinas. Por arriba, ¿no? Por arriba, sí. Esta mierda es el tratamiento del cáncer. ¿Qué les hacen a estas personas? Ni siquiera sé si es bueno o malo, pero ahí estoy, mira. Niño. Foto. Usan a las personas como si fueran ratas. ¿Qué están probando? Castillo tiene que pagar por esto. Necesito más fotos. Mira, les echan polvitos rojos. No, qué desgraciados. Qué desgraciados. Les echan polvitos y toda la cosa. Aquí la pregunta es, si ya no hay guardias ni nada, ¿por qué no los estoy salvando? Debería salvarlos, Andy. ¿Dani no? Uy, no. Olvídenlo. Ahí hay uno. Motos. Motos. Había. Motos. Había. Hay uno arriba, creo. Hay uno aquí. ¿No? ¡Mocos! 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 Ok. O sea, qué tontería, ¿no? ¿Qué tontería? Utiliza a la gente para... No, ¿qué es esto? Puros cadáveres. No te pases. No. Uy, aquí huele a muerto. Déjenme voy. Tigre, ya tomé las fotos. No creerás lo que le hacen a nuestra gente. Es horrible. No, yo sí lo creo. Pero debemos convencer a Lorenzo. ¿Qué hay de Gabriela? No sé qué decirte. Ya no está con nosotros. Ay, lo presenté. Bueno, vuelve al campamento con esas fotos. Es hora de que Lorenzo abra los ojos. No, esto está mal. Esto está muy, muy mal. Acabamos de presenciar un acto de crueldad de lo peor que se puede contemplar en el mundo. No. Éramos unos niños, Tigre. Lorenzo. Tomé fotos de ese lugar del que Honron hablaba. Deslízalo. A la izquierda. ¿Crees que son libres? Mierda. Esto es por lo que libertad y la moral pelean. Nos odian, pero al menos hacemos algo al respecto. Nadie merece esto, Lorenzo. Esto está pasando en toda Iara, solo que no se ve desde lo alto de la montaña. No puedo seguir viendo esto. Yo no voté por Castillo. La guerra terminó. Vaya, qué desperdicio. Agitaste el avispero. Está bien. Bueno. Al parecer hizo los ojos ciegos el señor ese. Le valió. Le valió tres kilos de chorizo las fotos que le acabo de enseñar. No lo hemos convencido de que nos ayude. Al menos por ahora. Al menos por ahora. Iremos avanzando y probablemente en algún punto lo vamos a convencer. Oh, usted en el vicio, señor. Usted en el vicio. ¡Ah, la bestia! Chorizo, espérate. No explotes a nadie, men, todavía. ¿Quién sabe quién anda explotando chorizo, banda? Pero chorizo está reventándose alguien por ahí. En algún... ¡No, no, no, no! Presioné el círculo. Presioné el círculo para sacar el paracaídas y me lo quitó. Me cambió el botón a cuadrado. No, se pasó de lanza. Me huele que por aquí me voy a encontrar algo bien pedorro, banda. O no, igual y no me encuentro nada. ¿Por qué mataste a las cangrejitas? Ay, no, si hay algo, mira. Una carabera. Dice que tú vas a abrir una puerta muy importante para mí. Tengo su hermana. Cráneo de la mala suerte. ¡Hay una mamá! ¡Carajo! ¿Quién hace eso? Muerto el perro, se acabó la rabia. Ay, qué buena frase. ¿Qué onda, Gertchi? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenida a El Agujero. Si intentas algo raro, cortaré tu cabeza y la usaré como balón de fútbol. También es un placer conocerte. Soy Dani. Alfredo. ¿Y aquí qué? ¿A qué viene? Bajando las escaleras. Ok. No sé exactamente para qué me trajeron acá, pero bueno. Me quieren cortar la cabeza. Se llama El Agujero, el lugar. Un nombre bastante excitante, debo decir. ¡Vengan seis voluntarios! Hablaré con mi gente. Tal vez las bandas de Jorge ya no están en el barco. ¿Eres Yelena? Mierda. Yelena. Dani, ¿no? ¿Y mi medicina? Dirás la de libertad. La tienen las leyendas. No. Se la diste a unos jubilados que se caen en sus pañales en la cima de un monte. ¿Qué podrías querer de ellos? Se necesitan más que balas y guerrilleros para matar a Castillo. Te guste o no, los Yara nos aman a las leyendas. A Clara García le encanta su política. A ver cómo logras convencer a esos abuelos. La moral podría ayudarnos. ¿Sabes por qué Clara nunca nos mencionó? Porque para ella solo somos unos niños jugando con armas. Le encanta hablar sobre el futuro. Pero del suyo, no del nuestro. Clara es como Castillo, pero sin pinga. ¿Tú tienes un mejor plan para Yara? Balazos primero, política luego. Dijiste que querías voluntarios. La almirante Benítez nos atacó hace unas cuantas horas. Tiene a mi gente como rehenes en un buque de carga. Yo iré. ¿Sola? No entiendo. Estaremos a mano por la medicina. Rescata a mi gente y lo pensaré. Ye, 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 ye. Como dijo alguien por ahí. Arriba las waifus. No estabas, ¿verdad? No, todavía no llegabas a los directos cuando jugábamos bayoneta. No, cuando jugaba bayoneta. Cuando jugaba bayoneta, el chat se ponía, pero hijos de su madre. Se le salía, se le salía el animal nocturno al chat cuando jugaba bayoneta. A ver, vamos a hablar con este fulano a ver qué pacha. Ven acá. Llamo a Yelena. ¿Quieres que te lleve hasta ese bote? Manos a la O. Me dejo caer. Ah, su mecha. No, 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 no. Dani. Na, 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 na Una menos Estoy joyísima, estoy joyísima No, no le di Ahora sí Híjole, no Ahí está, venga, justo en la oreja ¿Vieron eso? Justo le atravesó De lado a lado la oreja Aquí hay uno Ah, no, ese es compa Por poco y me lo pepeno, no, espérense Ese no es, ok, creo que ya puedo bajar de aquí No, espérense, creo que todavía no Vienen más Se nos acaba el aire, dice Ok, vamos, parece que esto urge Parece que esto de salvar A los que tienen Urge, men, te salvo, ven Ayúdame, te voy a soltar un arma Venga, justo en el ojo Andy es una asesina sanitaria No, 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 no Oh, de esto, de aquí soy De aquí soy, señores De aquí soy Uy, mi mero mole No puedes ir No puedes ir ¿Puedo cambiar de arma? ¿Cambiar de arma de vehículo? Sí, puedo cambiar de arma Oh Cuidado, cuidado, cuidado ¿Me voy a aventar? ¿Me voy a aventar mejor? ¿Me voy a aventar mejor? A ver, pues me bajo, ya está Hola Yelena Estoy en el barco Liberé a todos los que pude Resiste Empiaré botes y refuerzos Vale, llevan refuerzos Les habla la almirante Benítez Atención, terroristas Los tengo en la mira, falsos yheranos Las fuerzas militares van hacia su posición en el... Rifle Les recomiendo que suelten sus armas Y admiren por última vez la nación que los desprecia En lugar de trabajar pacíficamente como parias por el bien de Yara Mojirán Aquí Y ahora Soy un crack ¿Este lo puedo utilizar? ¿Este lo puedo utilizar? Sí lo puedo utilizar ¡No! Espérate No, 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 espérate ¿Cómo disparo? Oh, así Sí, ya se cayó Ok, esto está buenísimo ¡Ándele! Con esto no lo puedo dar Lo bueno es que esto está blindado No veo a los aviones, no veo a los aviones Ahí veo a uno ¡No, no veo! Coño, debí haber llamado antes No veo Vale, parece que ya lo hicimos Parece que ya lo hicimos Lo hemos conseguido No sé cómo, pero lo conseguimos Venga, ya está Venga, ya está Todo esto se quema Bájense, bájense ¡Aviéntense, señores! ¡Aviéntense! Aquí, 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 aquí ¡Estoy a salvo! ¡La torreta! ¡La torreta! ¡Sube a la torreta! Venga, ya llegamos a tierra Somos libres Somos personas libres, por fin Ese es malo, ese es malo Ese es malo, pero me lo voy a reventar justo ahora ¡Ah, caray! ¡No! ¡Ah, ya salí! ¡No! ¡Estoy buggeado en una piedra, chat! ¡Estoy en una mendiga piedra! ¡No puedo salir de aquí! ¡Estoy buggeado dentro de una piedra! Aquí sí que dispara, pero creo que mis disparos No salen, se quedan adentro de la piedra ¡No! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Una caña de pescar! A ver, me voy a poner a pescar No, ni siquiera pesca Se queda aquí adentro del anzuelo ¡Verde! ¿Qué hago? ¡No! ¿De verdad voy a tener que hacer la automurición? Me voy a tener que aplicar la matación, chat Con un lanzagranada, sí que puedo Es que no tengo bombas O sí tengo A ver, déjame ver Tengo molotov A ver ¡Me muero! Objetivo completado ¡Ah, ya se completó la misión! ¡Ya se completó la misión, chat! ¡Subiste de nivel! ¡Se completó la misión! ¡No! ¡Ya completamos la misión! ¡No me quiero matar! ¡No me quiero matar, chat! ¡Necesitas mi ayuda para algo más! ¡No me quiero matar, chat! ¡Ya se completó la misión! ¡No quiero! ¡Vamos a unir a nuestra gente y hablar de lo que sigue! ¡Vale! ¡Coño! A ver ¡Ese lugar me da mala espía! Tengo una sola salida Tengo una sola salida Ahora que se completó la misión Tengo una sola salida Y es que el juego me permite hacer un viaje rápido ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Increíble! ¡Increíble! ¿Qué está pasando? Hay una reunión Algunos de nuestros amigos quieren irse ¡Bien! ¡Escuchen! No tiene caso matar por esto Y mucho menos morir por ello Somos jóvenes Deberíamos tener sexo, beber y faltar a clases ¡Sí! Nuestros padres y nuestros abuelos Ya nos robaron el futuro ¿Por qué debería importarnos? Es lo que solía creer Pero un día La almirante Benítez vino a mi salón Con un arma Decía un nombre E iban al frente Uno Por Uno Álvarez Bermúdez Carrillo Benítez leyó sus crímenes Protestar Repartir panfletos Apoyar publicaciones de Clara García Fernández Jiménez Peña ¡Sí! A Peña Se lo peñaron Aprendí una lección En mi último día de clases Que puedes estar Del lado correcto de la historia O del lado equivocado De las armas de Castillo Sabias palabras Guerrillera ¿La moral acepta nuevos miembros? Depende Espera Hay un límite de edad Moriré por la moral Si me aceptas Bienvenido a la guerra Viejo Ya juntamos a los viejitos Con los jóvenes Con los progres Notamos al admirante Las flexiones Son el primer paso A la victoria El gran hotel Dani Es la clave Hay un convoy Con el que quiero socializar No Necesitamos a Carlito Las flexiones No mienten Carlito ¿Quién es Carlito? Alguno de ustedes Sabe quién es A Peña también A Peña también Sí Sin pena No muerdo A Peña también ¿Por qué me aparecen Tres misiones En las cabezas De estos tres fulanos? ¿Son tres misiones Diferentes O tengo que elegir Una de las tres? Hola Yelena Tengo un amigo Al que le gustas Yelena Tengo un amigo Al que le gustas Te mando saludos A ver El tigre Tiene una misión Ella Tiene una misión Y ella Tiene una misión O sea Son tres misiones Son tres misiones En una sola habitación Pero ¿Por qué hay gente Tan inútil? O sea ¿No pueden cumplir Sus propias misiones? No hay nadie más En todo Yara Que pueda hacer Estas misiones Solamente yo Hay un toque de queda Y yo estoy afuera Como me vean Me van a reventar La cola plomazos Achis Zona de búsqueda Ok Está por aquí En algún lugar No sé en dónde Pero por aquí Y como me vean Este debe ser Hola ¿Eres tú? Voy hacia el hotel Puedo ayudarte Para que entres a escondidas Sube Ah vale Carajo Si va para el hotel ¿Verdad? ¿Con esta misión? Si va para el hotel ¿Verdad? Porque ya me subí Charizo no se subió No necesita Él sabe volar Y teletransportarse Mirame Ríndete ya Suenche Nada mal Nada mal Todo controlado Ahí te quedas ¿Qué? ¿Vamos a seguir o qué? Si ahí viene Ahí viene Le cerré la puerta Lo va a dejar Lo va a dejar Lo va a dejar No es cierto Men era broma Súbete Súbete Era broma No No Por no ayudarnos Dentista Hasta va al dentista Al menos A toda la gente De su tierra Se le pudren Los dientes Pero el señor No ¿Verdad? El señor Tiene que tener Los dientes Guapos Hola ¿Hay alguien aquí? Si Posición Cambio Un oficial Debo tener cuidado Tenemos que esconder Su cadáver Tenemos que esconder El cadáver De este menino No Ahí no Chihuahuas Bueno Hay que se quede Pues Un médico Muerta Soy un francotirador Con la pistolita La dentista Está muerta La moral Está a salvo Por ahora Soy un francotirador Con pistolita Ah Y estoy preparando Un regalo Para ustedes ¿Salvaré al fulano? El hotel Ahora es mío Gracias No volverán A torturar A los de ellos ¿Salvaré al fulano ese? La verdad Tú eres de la moral Dani En serio Venga 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 Libertemos el hotel Dice Dani Que vamos a libertar El hotel Digo yo no sabía Esta información Dani Me hubieras dicho antes Me hubieras informado Te lo hubiera agradecido Mucho Si me lo informabas A tiempo Pero Pero gracias Por decirme Ya está Libertado el hotel Todos muertos Inmediatamente Hola man ¿Qué tal andas? ¿Qué tal GRM? ¿Cómo estás hermano? Bienvenido al directo Pues aquí estamos Mira Estoy bien hermano ¿Tú qué tal? Ahora el hotel es nuestro La moral ¿Yaravisión? ¿Qué quiere que sepa El pueblo yarano Sobre el conflicto? ¿Conflicto? Son negocios A pesar de los rumores No hay una guerra Al menos no al este de Yara ¿Verdad almirante? Esto no es una guerra Sí Detendremos a los criminales De la libertad Sí Son pocos Nosotros muchos Oye es eso Libertad Canadiense Esta chica ruda Está decidida ¿Y qué hay de la pandilla Conocida como la moral? Quien sea que quiera Atacar al ejército yarano O a nuestros intereses No es un verdadero yarano Mi estrategia Yo le ayudé con la estrategia Tengo experiencia Tenía una compañía de seguridad El este Es Seguro ¿Verdad? Sí No te preocupes Por nada López Dórica y Carmelita Eso es todo Me voy Señor presidente Almirante Qué bueno escuchar tu voz Admiral Benítez Puedo preguntar ¿Cómo es que un grupo De estudiantes del este Está provocando El número más alto De bajas En servicio activo De esta guerra? ¿Admirante? Ellos Tienen apoyo De libertad Y de las leyendas Siempre me he interesado Por tu carrera Te escogí personalmente De la academia Pero no te equivoques Había otros oficiales Más experimentados Inteligentes Y mejor calificados Que tú Tú te diferenciaste Por una simple razón Sí señor presidente Eras Una mujer Con uniforme Y ahora Puedes ser la mujer Con el cargo Más alto Que consiga Tener la cabeza Colgada En una estaca Gracias señor presidente Ah su máquina Más alto Los quiero Más arriba Ok Qué buena onda GRM La verdad Sí juegazo Broder Ahora si al rato Continuamos Con el DLC De Stranger Things Les importa Si me robo Su caballo Oh oh Escucho un helicóptero Ese helicóptero Va bajando ¿Qué le hacemos A ese helicóptero Me lo pepeno Me lo pepeno Ya dijeron Ahora corre No Le cayó chorizo Viene algo Ah la bestia No Debí haber guardado Debí haber guardado Debí haber guardado Debe haber guardado El bombardeo Para el tanque Porque al tanque No tengo idea De como me lo voy a reventar Me va a querer disparar A mí el infeliz Por eso se hizo para allá Por eso se hizo para allá Hijo de su madre Bueno Lo bombardeamos Venga Ganamos Ya está Ven Les dije que el bombardeo El bombardeo Tenía que ser para ahí Para ningún otro lado Tenía que ser para ese momento exacto Ese momento justo En el que Por eso no cambio Por eso no cambio El bombardeo Por nada No lo cambio Porque para los tanques Y para los Para los helicópteros blindados Es lo único que tengo La traición en vivo Y en directo Tienes el supremo otra vez Si me di cuenta hermano Me di cuenta Nada más que quería ver Si se moría con las granadas Y no se murió Así que bueno Oh vehículos armamento ofensivo Me dieron un tanquecito Vieron que me dieron un carrito nuevo Y es como una especie De tanquecito Chiquito Saludos Epsilon Desde Ecuador Saludos a toda la banda Que nos ve allá por Ecuador Que tal Yugi Como estas hermano Bienvenido Tienes el supremo otra vez